¡Vamos, 12! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡¿Vamos, ahí está! ¡Mira! ¡Mira, lo chulo en la barba! ¡Oye! 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 ¡Bien, Dani! ¡Con todo, Arely! ¡Bien, Dani! ¡Córrele! ¡Bien, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Buenita! 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 ¡Ooooh! ¡Vale! ¡Baja! ¡Vale! ¡No estés ahí! ¡Baja! ¡Vale! ¡Baja! ¿Tienes aún ahí? ¡Vale! ¡Vale! ¡No la dejen sola! ¡Evelin! ¡Es tu área! ¡Es toda tu área! ¡No sé qué le reclamas al defensa! ¡Para! 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 ¡Sí! ¡Presiona por acá! ¡Acompáñala informe! ¡Acompáñala! ¡No! ¡No! ¡No shop all these! ¡No shop all these! ¡Yes! ¡Con la 8! ¡Margaretten un poquito! ¡Agrita! ¡Ya! ¡Tú, Marbella! ¡Tú! ¡Ya! ¿Cómo vas? ¡Sale Alejandra y Mariana adelante! ¡Sí, Mariana! ¡Alejandra y Mariana adelante! ¡Cuando ya saben, se pueden ver! ¡Buena! ¡Sí, Mariana! ¡Hola Juanita! ¡Alejandra para allá! ¡Auch! ¡Vamos, Maggie! ¡Con Jessica! ¡Bien! 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 ¡Acha! ¡Bien! ¡Buena, Bolla! ¡Bien! 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 Te llegan, te llegan, te llegan, te llegan. A sola, a sola, dale calma, dale calma ya. De frente, vamos, vamos, te llegan, tienes ojos, vamos, 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 doce, te llegan, te llegan, doce, te llegan. ¿Estás bien, Maggi? ¿Estás bien, Maggi? ¿Estás bien, Maggi? ¿Estás bien, Maggi? ¡Gracias, Maggi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estuvo el partido? Después de 7 meses es peligroso volver a jugar ¿Ganaron? ¿Cuánto quedaron? Una goliza ¿Cuánto quedaron? 7 ¿En serio? ¡Demonios! ¡Qué buen partido! Estoy comiendo de gordita ¡Gracias!